Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Aquí como siempre, Lidia Juveas, tu agente de real estate favorita en el video de hoy. Y esto es algo que me habían pedido porque si no sabían, y voy a dejarle por acá la fotito. Yo coloqué en Facebook una foto de nuestra primera casa que nosotros compramos en el estado de Texas. Y mucha gente se sintió identificada, mucha gente dejó comentarios bien bonitos. Porque el tema realmente es que tu primera casa no es tu última casa. Y hay veces que nosotros, o por lo menos yo cuando compramos, nuestra primera casa, que la compramos en Texas hace muchos, muchos años atrás. Nosotros siempre pensábamos que esa era la casa que era, y esa era la casa que íbamos a estar para siempre. Y uno siempre tiene ese mismo pensamiento de que uno quiere echar raíces en una propiedad. Y la realidad es que no. Yo tengo un montón de clientes que siempre me dicen, Lidia, esta es la casa que yo quiero y aquí es donde yo me quiero vivir para siempre. Y yo siempre les digo a ellos, porque ya tengo la experiencia propia y experiencias con clientes. Siempre les digo a ellos, no creo, no creo que tu primera casa sea tu última casa. Realmente, y te digo, la estadística de personas que compran su casa y que a los 3, 4 años la venden, la estadística es bien alta. Ese es el average, durar como 4 años en una propiedad. Puede ser que haya otras personas que duren más, realmente la situación es bien distinta. Ahora bien, yo quería en este video dejarles saber que tu primera casa no va a ser tu última casa. Y tu primera casa probablemente no vaya a ser la casa de tus sueños. Y eso es algo que tienen que entender y aprender. Cuando nosotros compramos nuestra primera casa en la ciudad de Royce City, aquí en Texas, que queda bien cerquita de Rockwell. Que yo amaba esa casa. Y el día que la vendimos, lloré un montón. Y todavía, al sol de hoy, siempre le digo a mi esposo que esa casa me da tanto sentimiento. Porque siempre, esa primera casa es la más trabajo que te da. Por la inexperiencia, por las experiencias buenas y malas que a lo mejor durante el camino uno tiene. O a lo mejor, inexperiencia durante la vida. Pues cuando uno vive en la propiedad, salen cosas que era usada. O sea, salen cosas que uno no sabe, uno no tiene ni idea de cada cuánto uno tiene que cambiar el filtro del aire. Y ciertas cosas así. Y uno se vuelve como nostálgico, por lo menos yo. Y pues esa primera casa, yo la lloré. Duramos como dos años. Y después de dos años, la vendimos. La vendimos, le sacamos bastante dinero. Y compramos otra mucho mejor. Y es ahí cuando yo les digo que ese es el mejor momento para comenzar a invertir. Si tú quieres entrar en el mundo de la inversión, tienes que siempre comprar tu primera casa con el pensamiento de que esa no va a ser tu última casa. De que a lo mejor esa casa no es la de tus sueños. Cuando también nosotros compramos esa propiedad, a mí me gustaba. Pero había, por ejemplo, pisos que no me encantaban. Los topes no eran de granito. Los topes eran un estilo bien oscuro. Que la casa se veía más oscura. Y realmente siempre hay cosas en una propiedad que no quedan perfectas. Y ahí es cuando entra el toque de nosotros que poco a poco la vamos poniendo a nuestro gusto. Y por más que la casa sea nueva, escuchen bien, por más que la casa sea nueva, no siempre va a quedar tan perfecta como uno quiere. O a lo mejor puede ser que aunque la pongas a tu gusto, aún así no sea la casa de tus sueños. Si tú sueñas en grande, puede ser que no sea la casa de tus sueños. Pero entonces cuando nosotros compramos esa propiedad, jamás y nunca teníamos en mente de que le íbamos a vender. Nosotros dijimos vamos a estar ahí por mucho tiempo. Y así es como usualmente uno suele pensar. La vendimos y pienso que fue bueno haberla vendido. Pero en ese momento la vendimos. Porque necesitábamos el dinero, necesitábamos la ganancia, el equity que se le había ganado, generado durante los dos años para poder agarrar ese dinero, para poder comprar la otra y poder dar el dinero de pronto. Que eso es otra cosa que muchas personas hacen. Venden, sacan mucho dinero y lo invierten en otra propiedad o saldan deuda, XY. Tienen muchas maneras que tú puedes saber utilizar ese dinero sabiamente. Ahora bien, esa es la parte donde yo digo me arrepiento de haberla vendido porque hoy en día a lo mejor esa casa estuviese salda. Quién sabe, ¿no? O a lo mejor esa casa estuviese generando muy, muy buen dinero y me pudiese estar pagando otras cosas. Pero, vuelvo y digo, las situaciones de la vida y las cosas cambian. Y a lo mejor uno por la inexperiencia y por la falta de orientación no tiene en ese momento. Y a mí me hubiese encantado haber tomado una mejor decisión, la cual, it's okay. No, no, no puedo ahora mismo llorar y arrepentirme de esas cosas porque si yo no hubiese hecho eso, de haberla vendido, a lo mejor no estuviésemos aquí hoy en día, ¿no? Son cosas de la vida y por eso es que me encanta siempre hacer estos videos para que ustedes puedan coger orejas, escuchar las experiencias mías o experiencias de otras personas. Entonces, tu primera casa no es tu última casa y yo eso te lo puedo asegurar. Incluso mis padres, mis padres son ya personas mayores y cuando estaban en Puerto Rico se dedicaban también, no, no, no era el real estate agent, pero se dedicaban a comprar casas y con el tiempo la vendían. Así que creo que de ahí también saqué el gusto con el real estate y el gusto con querer comprar y vender propiedades. Así que si me preguntan de dónde lo saqué, lo saqué de mis padres. Este, pero entonces, cuando tú compras esa casa y yo veo muchos clientes que yo les enseño la propiedad y dicen yo quiero cambiar esto, oh, no me gusta esto, me encanta la parte de afuera, pero es que la cocina, no sé, ese tope como que no me encanta. Gente, siempre y cuando la casa te guste, la estructura te guste y de la forma en que está distribuida la propiedad te guste, es lo que importa porque son cosas cosméticas que con el tiempo tú puedes cambiar. A mí me encanta trabajar en cosas como removeraciones y decoraciones, a mí me fascina y yo no pretendo que todo el mundo sea así como yo, pero estoy bien, bien segura que poco a poco uno la va poniendo a su gusto. Cuando nosotros también compramos de aquella casa de Bray City que les comenté que el tope era negro, en ese momento yo dije, ay, ese tope no me gusta y mandé a pedir un papel, que también fue una locura, mandé a pedir un papel para poder tapar ese tope tan horrible. Quedó bien, dentro de todo quedó bien, era un papel bien lindo que es para ese tipo de cosas que me hubo un pionstick, de los que se pega bien pegado. Y transformé la cocina a mi gusto, no gasté tanto dinero porque en ese momento tampoco teníamos tanto dinero para gastar en cambiar los topes. So realmente le digo, cuando tú compras una primera casa los gastos vienen y no todo va a quedar tan perfecto. Así que si tú quieres invertir, compra esa primera propiedad, vívela por dos años. Y otra de las ventajas de poder invertir sin tener que gastar tanto dinero es que al tú comprarla para vivir, vas a comprarla como un private resident. Si tú la compras como un propietario principal, vas a dar solamente el 3.5% de down payment y no tienes que dar el 20%. Cuando tú compras como un investor, como un inversionista que tú te quieres dedicar a comprar propiedades y no la vas a vivir, te van a pedir un 20% de down payment. Y no me quiero, no quiero hablar de muchas cosas o muchos términos porque no los quiero confundir porque este video más bien es como que para darles un poquito más de mi experiencia, de un poquito de consejos, no quiero ponerme muy técnica porque no los quiero confundir. Pero cuando tú compras para invertir, solamente para invertir y no vivirla es un 20% de down. Y mucha gente no tiene ese dinero. Mucha gente se le hace tan difícil hasta conseguir el 3.5%. Mi consejo es, compra una casa, vívela, uno, dos años. La rentas, no la vendas, no la vendas. La rentas, le sacas dinero mensual y vas y compras la otra como un primary resident. La compras como una casa que vas a vivir y le puedes solamente dar el 3.5% y no tienes que dar un 20% y vas por dos casas. La primera que compraste y la dejaste rentada sin venderla. Y la segunda que la vas a vivir con solamente un poquito pago inicial, que viene siendo un poquito pronto. Así que tienes muchas opciones. Y nosotros, nosotros mismos, mi experiencia, hemos hecho eso. Hemos comprado casas, la vendimos, le sacamos dinero, compramos otra, la vendimos, le sacamos mucho dinero. Y ahora entendimos, no ahora, pero hace años atrás, entendimos que una manera muy buena y una manera fácil es tratar de vivir las propiedades, desmojarte y continuar con la próxima. Esa es una estrategia que puedes hacer si no tienes el 20%. También tenemos propiedades de inversión, la cual tenemos que dar un 20% porque no la podemos o no la queremos vivir. Porque a lo mejor queda muy lejos o a lo mejor, x, y, diferentes razones. Así que tienes varias maneras para poder hacer tus cosas. Pero definitivamente, tu primera casa no va a ser tu última casa, por favor. Cuando tú entras a ver tu casa por primera vez, te tienes que enamorar, porque sí te tienes que enamorar. Y te tiene que gustar. Pero no pienses que vas a vivir ahí 30 años. Yo te puedo asegurar que ahí no vas a vivir 30 años. Así que espero que les haya gustado esta información, que son experiencias bien personales, pero también experiencias de otros clientes que lo veo todo el tiempo a diario. Así que no se estresen, no se estresen. Bien, hagan las cosas bien. Si tienen dudas o preguntas, saben que siempre me pueden dejar saber. Me pueden dejar comentarios aquí abajo. O me pueden buscar en mis redes sociales y podemos hablar. Podemos explicarles más bien cómo es invertir y puedo enseñarles paso a paso cómo lo pueden lograr. Así que espero que les haya gustado este video. Por favor, recuerda, dale like. Suscríbete a mi canal de YouTube. Gracias, gracias por ver este contenido. Compártelo si te gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye. Besos, abrazos y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!